Muy bien, hola a todos. En esta ocasión les voy a presentar un proyecto muy interesante de lo que es construir un baño. En este caso vamos a estarnos ubicados en esta área. Este rectángulo que tenemos acá es un baño. Y voy a tratar de solucionar como varias dudas que se han ido presentando a lo largo de este canal. Como el ideal de la construcción. ¿Cuál sería el ideal de la construcción sobre todo de un elemento como este que es un baño que está sujeto a estar en contacto con el agua? En este caso tenemos la particularidad de que es un baño en donde la tubería queda por encima de la losa porque por debajo no podíamos realizarlo. Tiene muy poca altura. Entre la losa y el piso de abajo tiene muy poca altura. Se acostumbra a construir así por cuestiones económicas. Entonces no tiene tanta altura. Entonces los tubos quedan por encima. No da la posibilidad de sifón. Entonces para ese caso ya lo he explicado en el canal. Utilizamos rejillas con trampa de olor en este punto que nos evita pues precisamente eso, el mal olor. Entonces tenemos la primera particularidad y es que tenemos un realce en la entrada para poder cubrir esta tubería. Ese realce puede llegar a ser de 14, 15 centímetros dependiendo del manejo de la tubería hasta unos 20 centímetros. Listo. Entonces en este caso vamos a ver las diferentes etapas constructivas de lo que sería el ideal, el ideal de un baño y el tipo de material que estoy usando y por qué lo estoy usando. Me han pedido mucho que muestre como los materiales que yo uso. Entonces voy a comenzar a mostrarlos y les voy a decir el por qué de cada cosa que estoy usando. Entonces aquí como ven ya tenemos por lo menos el armazón, la cáscara, que eso es pues la base. Entonces vamos a comenzar a tener el primer relleno acá que es el piso y el primer paso para evitar humedades es pues una buena pendiente, ¿no? Mejor que cualesquiera impermeabilizante es una muy buena pendiente. Una pendiente que desfogue justamente en el punto que necesitamos y para eso ya tengo en el canal varios videos sobre pisos de ducha. Cada cual pues lo modifica a su antojo pero yo lo desarrollé con una técnica que me permitiera enseñarlo y me permitiera ponerlo en práctica. Entonces, bien, ya tenemos el cascarón. Ya les muestro el proyecto. Vamos a comenzar a desarrollar el primer paso que es un buen desnivel y el ideal del primer, de un buen baño de evitar humedades es que todo mortero que se use esté impermeabilizado. Entonces ya vamos a comenzar a ver toda esa parte. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la parte de revoques o repellos de toda esta zona y como les dije, les iba a comenzar a comentar lo que son los materiales, qué materiales uso. Lo primero es que básicamente es arena, cemento y el adictivo que uso para impermeabilizar yo lo utilizo siempre como de la marca MAPEY. Se los muestro. Es este, para que lo conozcan. Se llama MAPEY-1. Es un aditivo para impermeabilizar morteros y concretos en general. Entonces, esto es lo que utilizo. Siempre, pues, básicamente seguimos las instrucciones. Le echamos la cantidad de aditivo por bulto de cemento. De este, a mí me ha gustado bastante. Es bastante bueno. Se consigue con mucha facilidad, que es lo que básicamente me gusta. De esta marca uso varias cosas. De hecho, tengo este. Este es MAPEFLUID. Este lo uso para hacer concretos fluidos, ¿cierto? Pero, este no es el caso. Vamos a utilizar entonces lo que es el aditivo para realizar morteros, para realizar repellos, en este caso repellos en jarres o finos, que sean impermeables, que sería, digamos, la primera etapa del ideal de un baño. Bien, continuamos. Bien, más o menos en proporción lo que utilizamos es 10 partes de agua por una parte de impermeabilizante. Con esta mezcla vamos a ir diluyendo lo que es la parte del cemento. Entonces, ¿por bulto cuánto es? Bueno, eso depende de las partes de agua que usted utilice. Básicamente es eso lo que hay que tener en cuenta. Vamos a ir realizando la mezcla para que vean el líquido. Es como un líquido, bueno, se me regó un poquito. Es como un líquido espeso, medio lechoso. Yo realicé la medida con este recipiente. Entonces, puse 10 partes de agua por una parte de impermeabilizante. Esto realizamos acá la mezcla. Y el agua tiende a cambiar un poco, tiende a volverse blanca, como un color lechoso. Y básicamente esta mezcla es la que vamos a estar utilizando para darle la consistencia a nuestro mortero. Utiliza una cantidad, va mezclando. Si se le acabó el agua, vuelve y hace otra proporción y va realizando la mezcla. Y se le acabó el agua, bien, aquí vamos entonces concluyendo el primer paso de lo que sería el ideal de un baño, que sería, después de realizar los muros, un primer revestimiento, esto para los países que construimos de esta manera, con cemento, con adobe. El fino, ¿qué es esto? Fino, revoque, repello. Realizarlo que sea impermeable. Ya les di más o menos la proporción. Aproximadamente un kilo de líquido impermeabilizante por bulto de cemento de 50 kilos, aproximadamente. Entonces, obviamente el mismo proceso es en el piso. Claro, el ideal de un baño incluye que tenga buenas medidas, que nuestra tubería tenga las pendientes adecuadas, que lo logremos realizar libre de olores porque le pongamos un sifón externo o interno. Entonces, básicamente son como varias cosas, pero en este caso estoy hablando de, para que lo tengan en cuenta, obviamente también corresponde pues una buena tubería, un buen desnivel. La primera capa, nuestro primer revestimiento, que es arena y cemento, mortero, está impermeabilizado. Entonces, ahí tenemos una primera barrera contra el agua. Exactamente lo mismo pasa con el piso. El piso va a tener exactamente el mismo impermeabilizante con la misma proporción, pero muchísimo cuidado. No hay nada mejor. El mejor impermeabilizante para un piso de ducha es una buena pendiente, una buena inclinación. Ya tengo varios videos en el canal, enseñándoles cómo hacer el piso o platos de ducha. Así se llama el video, cómo realizar pisos o platos de ducha. Revísenlo, miren la técnica que enseño y modifíquenla de acuerdo a sus necesidades. Entonces, vamos a realizar el piso con las pendientes adecuadas. No lo voy a mostrar en este video. Miren los demás videos, por favor, cómo realizar una pendiente. Y ahí tendríamos nuestro primer paso, que es nuestro primer recubrimiento impermeabilizado. Entonces, ahí tendríamos la primera barrera contra el agua. Bien, aquí entonces, ya realicé mi contrapiso, siempre con la inclinación, pues a este punto, un poco más alto acá, para que se vaya con la inclinación. Como les dije, ya tengo en el canal varios videos enseñando a hacer esto. Bien, aquí entonces, ya tenemos esta parte, ya tenemos este revestimiento, que sería el primer paso, pues el ideal, de nuestro mortero impermeabilizado, vamos a tener la espera para el segundo paso de una membrana impermeabilizante, antes de poner el revestimiento. Esa membrana, tiene sus pros y sus contras. Obviamente, lo mejor es que va a tener otra barrera. El contra, es el tiempo. Vamos a tener que esperar un mínimo de siete días, para que esto tenga un fraguado, todo este piso, todo esto tenga un fraguado, y poder aplicar esta membrana. ¿Listo? En este caso, voy a seguir todos los pasos, ya cada persona, cada propietario, cada dueño, va a tomar la decisión de cómo lo quiere realizar. ¿Sí? Entonces, vamos a, terminamos esta etapa, vamos a esperar siete días, y luego procedemos a realizar el, pues el manto impermeable, vamos a proceder a realizar esta, esta capa, para luego poder realizar el revestimiento. Entonces, tenemos que esta va a ser la primera, la primera barrera, luego vamos a tener nuestro, nuestra barrera impermeable, que va a ser la segunda, es una especie de pintura, ya lo van a ir viendo, y luego vamos a tener nuestro revestimiento, por supuesto, apoyados en una muy buena pendiente, y un proceso constructivo apropiado. Bien, continuamos. Normalmente, durante el proceso de espera de los siete días mínimos para aplicar la membrana impermeable, siempre estoy mojando, siempre estoy, mojando, pues con un rodillo las paredes, periódicamente, para lograr que el cemento, la partícula del cemento, tenga un buen desarrollo, y tenga un fraguado, donde me dé un poco más de resistencia. La resistencia en los revoques o repellos no es tan relevante, no es tan relevante, porque básicamente el revoque es un elemento más decorativo que estructural. Sin embargo, siempre es importante mantener un buen revoque, un buen repello, un buen fino, con una muy buena dureza, o una muy buena resistencia, porque eso nos da una pared mucho más óptima, y aunque digan que no es estructural, sí ayuda algo, ¿cierto? Un buen revoque siempre le da mucha más estabilidad a una pared, ¿sí? entonces es un proceso interesante, ya lo he mencionado muchas veces, no me canso de repetirlo, la parte del fraguado en la construcción es de vital importancia, un término muy desconocido, pero de vital importancia, no solamente en los concretos, que es, pero la vida del concreto es un buen fraguado, también en los morteros, es muy importante estarles fraguando, estarles aplicando agua, para que logren una mejor resistencia, y seguimos en el tiempo de espera para llegar a aplicar nuestra membrana, bien, aquí entonces ya tenemos nuestra área con el mínimo de los siete días, mínimo siete días de secado de estas paredes, de estos revoques, todo esto para el día de hoy en realidad no tiene siete, tiene casi los nueve días, porque el séptimo día nos caía un fin de semana, entonces tiene un poquito más, ¿sí? ya tenemos pues obviamente antes de conter los siete días, realizamos pues nuestras instalación de tuberías, así que ya estamos listos para aplicar nuestra membrana, nuestro siguiente paso básicamente es realizar un barrido, un raspado de paredes, tratando de quitar todos los grumos, ¿sí? vamos a quitar todas las imperfecciones, algunas cositas que nos hayan quedado, para poder aplicar nuestro producto que no tengamos luego que arrancar cositas de la pared porque ese punto nos quedaría sin el producto, sin la protección, entonces raspamos el piso que es lo que estoy realizando y ya les muestro entonces cómo sería la aplicación de nuestra membrana. bien, entonces vamos a proceder a la siguiente parte que es aplicar nuestra membrana impermeable, en este caso voy a usar este producto que es un mortero cementoso, es de la marca MAPEY, es lo que se usa básicamente para hacer estas membranas en elementos rígidos, ¿qué quiere decir eso? elementos rígidos de mampostería y de concreto, es decir, es un producto especializado para ponerlo en este tipo de elementos, en elementos sobre mudos, sobre revoque, repellos, ¿sí? construcción rígida. Básicamente vamos a usar esto, la razón por la que libro este producto es porque me preguntan en muchas partes qué material uso y quieren saber pues un poco más, entonces lo utilizo básicamente también porque me ven de muchos países y quiero que sepan que esto lo pueden encontrar desde Canadá, Colombia, a ver, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Perú, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, ¿no? ya lo dije, entonces lo tenemos en varios lugares en donde podemos repetir el mismo proceso, lástima que no está en todas partes porque pues la idea es que en todos los países lo pudieron probar, es muy buena, entonces, bien, en este caso tenemos un bulto de 25 kilos, viene en presentación de 2 kilos y 5 kilos y esta bolsa de 25, ¿sí? bueno, características de este producto, básicamente vamos a utilizarlo como les dije para elementos rígidos, para impermeabilizar exteriores, para tanques de agua, para fachadas, en este caso nos sirve mucho porque lo vamos a utilizar en nuestro baño y nos permite poner el revestimiento encima, eso es fundamental, que nos permita pegar ese revestimiento, ¿qué no se puede hacer? no se puede aplicar sobre madera, no funciona, no se puede aplicar sobre pintura, tampoco funciona, no se puede aplicar sobre láminas de fibrocemento porque es un tipo de construcción flexible, requiere otro tipo de elemento, una membrana impermeabilizante que sea flexible esperemos que en algún momento tenga yo la oportunidad de mostrárselas, también la van a encontrar de esta marca, es cuestión de que se informen un poco, dice el fabricante que el rendimiento por metro cuadrado es aproximadamente de un kilo por metro cuadrado, entonces vamos a gastar un kilo de material por cada metro cuadrado, en este caso este baño tiene un promedio de 10 a 12 metros, entonces vamos a gastar un promedio de 12 kilos por mano, en este caso me encargué de pulir las paredes un poco mejor para gastar mucho menos producto, si la pared es muy rústica, muy rugosa, obviamente va a gastar mucho más, tenemos que realizar la preparación, aquí tenemos un polvo, solamente es cuestión de aplicarle agua, es importantísimo ser muy, pero muy estrictos con la cantidad de agua, basarnos en la indicación del fabricante de utilizar un 27 a un 29% del peso que vayamos a utilizar en agua, es decir, si vamos a mezclar 10 kilos, el 27 o el 29% en agua sería 2 litros 2700 mililitros más o menos, 2 litros, casi los 3 litros, hay que ser muy precisos en eso, hay que leer mucho las instrucciones, hay que capacitarnos mucho con eso, no hay que hacerlo a loco, no hay que hacerlo a echarle cantidad de agua y revolver, no funciona así, este tipo de empresas que se dedican a tener un alto desarrollo llegan a unas conclusiones bastante precisas de los ingredientes, entonces, debemos respetar esa parte para poder tener todas las cualidades del producto, vamos a realizar un mínimo de dos capas, lo ideal sería la tercera capa para tapar esas pequeñas fisuras que nos puedan quedar, entre capa y capa vamos a esperar un promedio de 5 a 6 horas para poder estarla aplicando, no podemos esperar un tiempo excesivo de 24 horas entre capa y capa porque ya no tiene la adherencia, ya no se van a unir las capas, ¿de qué depende esas 5 o 6 horas? básicamente depende del clima, puede ser mucho menos, puede ser más, aquí tenemos una guía aproximada pero eso va a variar en la obra, va a variar el clima, va a variar si estamos en un clima húmedo frío, a estar en un clima caliente seco, si ese día tenemos sol, si ese día tenemos aire, bueno, va a variar de muchas cosas, aquí lo vamos a ir viendo, aquí lo voy a aplicar en toda el área para confirmar rendimiento de material y para que ustedes vean conmigo cómo es el procedimiento, entonces, viene de color gris, de color blanco, en este caso voy a utilizar el de color gris y vamos a hacer la preparación, vamos a mirar cómo funciona, vamos a ver las cantidades pues bastante exactas, vuelvo y le recomiendo siempre capacitarse en leer, mirar muy bien las instrucciones, eso es importantísimo, eso es lo que nos hace falta básicamente al constructor, ser un poco más, más abierto a aprender y esa es la razón por la que otros profesionales se llevan el crédito por lo que hacemos que es esta manufactura, que es esta creación, que es elevar estos proyectos, pero bueno, como consejo para ustedes vamos a tratar de seguir unas instrucciones lo más estrictas posibles, que tenemos que medir el agua, que tenemos que presar los elementos, sí, debemos hacerlo, tenemos que conseguir herramientas para esto, pues hay que hacerlo, si queremos resultados diferentes, hay que comenzar a hacer procesos diferentes y el mercado nos ofrece alternativas, entonces vamos a tratar de irnos empapando o irnos enterando de todas estas alternativas y vamos a irlas poniendo en práctica, importantísimo, como les digo, tener muy claro pues lo que vayamos a gastar, no podemos mezclar todo el producto para aplicar las tres manos porque tiene una duración después de fabricado de una hora, importante, por eso les digo hay que leer las instrucciones, vamos a calcular una pequeña cantidad, voy a mezclar únicamente cinco kilos porque no tiene sino una duración de una hora, no funciona más, después de una hora ya no funciona para aplicar, listo, nos recomienda siempre mojar nuestras paredes, esperar a que esa humedad se retire y ahí sí aplicar el producto, si lo aplicamos en seco lo que va a pasar es que cuando aplicamos el producto inmediatamente se va a secar porque va a absorber el agua de nuestro producto y esa es la idea que eso no pase, entonces humedecemos toda la superficie, esperamos a que seque el exceso de agua y procedemos a aplicar, la aplicación la realizamos con brocha, rodillo o escoba, listo, entonces vamos a hacer la preparación y continuamos, bien, entonces voy a comenzar a medir, hacer la preparación de mi producto, yo para este caso voy a utilizar una primera preparación de 6 kilos, entonces, para 6 kilos ¿cuánta agua vamos a necesitar? recuerden que se está utilizando entre el 27 y el 29% del peso de lo que vayamos a utilizar será el equivalente al agua, ¿qué quiere decir eso? si vamos a utilizar 6 kilos vamos a sacar el 27% de esos 6 kilos y ese resultado va a ser el equivalente al agua, bien, entonces unas nociones básicas que tenemos que tener en cuenta es, ¿cómo vamos a medir el agua? ¿cómo la vamos a pesar? un conocimiento básico es un litro de agua corresponde en peso a un kilo ahí ya nos facilita toda la situación entonces lo podemos manejar todo en kilos y lo podemos hacer de la siguiente manera a ver, voy a tener acá mi calculadora espero que se logre ver bueno, entonces vamos a convertir todo en gramos si vamos a trabajar con 6 kilos pues básicamente serían 6 mil gramos entonces vamos a saber de esos 6 mil gramos cuánto es el 27% y eso es lo que vamos a adicionar en agua no quiere decir que vamos a quitar ese 27% de los 6 mil gramos sino que vamos a obtener así la medida que corresponde pues al agua entonces en ese caso en calculadora es bastante fácil podemos poner los 6 mil y vamos a multiplicar por punto por perdón por 0.27 eso nos da mil 620 gramos que corresponden a la parte del agua que vamos a utilizar listo entonces básicamente la idea es que se familiaricen un poco como con estos elementos que tratan de investigar un poco y pues tratar de facilitarnos un poco la vida la idea con este tipo de productos es ser como muy precisos entonces tenemos que tratar de investigar un poco familiarizarnos con este tipo de herramientas y tratar de hacer lo mejor posible yo acá ya tenía previamente listo esto para no alargar el video ya tengo mis 6 kilos ya tengo mis 6 kilos normalmente utilizo un balde en este siempre realizo este tipo de mezclas por eso aparentemente está sucio pero es básicamente algunos del mismo tono que estamos mezclando siempre que están utilizando este tipo de elementos manipulándolos pues van a utilizar un tapabocas o se van a poner en contra del viento para que el viento lleve todo hacia el otro extremo donde ustedes estén donde no interfiera pues con nadie bien lo primero entonces es que vamos a realizar esa mezcla lo ideal como siempre es utilizar elementos mecánicos funcionan mucho mejor luego les voy a mostrar el tipo de herramienta que tengo y el por qué la uso hacemos una mezcla de herramienta lo primero Se mezcla supremamente fácil, es muy suave de mezclar. Yo normalmente las mezclo en este tipo de baldes altos para evitar salpicaduras. Me parece mucho más práctico, pero si lo quisiera hacer en algo más pequeño, pues básicamente se puede realizar. En este caso voy a hacer la aplicación con una brocha. La puedo realizar con una brocha, la puedo realizar con una escoba, si lo deseo, o un rodillo. ¿Listo? Entonces, aquí ya ven el producto. A ver, vamos a ver si ahí lo logran ver. A ver, fíjense, es como una especie de pasta, ¿sí? Miren, es como una especie de pasta. Y esto, por eso dicen que es un mortero cementoso. Haga de cuenta una mezcla de arena-cemento, pero pues obviamente tiene sus elementos. Bien, vamos a comenzar a aplicarla para que vayan viendo. Bien, entonces aquí ya tengo delimitado nuestra área hasta donde va a ir instalado el revestimiento. Hasta ahí ponemos nuestro producto. No hay necesidad de desperdiciar más hacia la parte de arriba. Esta zona nos va a quedar con otro acabado que es estuco y pintura. Entonces, vamos a proceder entonces a... Bien, vamos a proceder. Bien, vamos a proceder. Bien, vamos a proceder. Vamos a proceder. ¿Qué es de esa manera? Me parece que es mucho más apropiada la instalación así. En mi caso, pues se me facilitó mucho. Si a usted se le facilita un poco más hacerlo con la brocha, pues adelante. Deben siempre buscar su metodología de trabajo y buscar su comodidad. Mire, por acá veo un grumito. Por acá es importante no dejarlos para evitar inconvenientes con la instalación. Continuamos. Continuamos. Bien, acá en este momento. Bien, acá en este momento entonces ya han transcurrido alrededor de casi las 5 horas. Como pueden darse cuenta, ya hay partes donde está demasiado reseco. Al tacto está perfecto. Está listo para aplicar la siguiente mano. ¿Cierto? Al tacto está pues muy bien. Entonces, ya vieron en la primera parte que nos gastó 10 kilos. Hicimos una primera preparación de 6 kilos y una segunda preparación de 4 kilos. En este caso la cubrí un poco porque está haciendo muchísimo sol. Ya en este momento está haciendo sol y nos golpea directamente en esta zona. Entonces, trato de proteger un poquito de eso. Vamos a realizar entonces ahora sí la preparación completa de los 10 kilos, que fue lo que vimos que se gastó en toda el área. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder entonces a preparar. Y voy a repetir nuevamente la manera pues de pesar y todo este tipo de cosas para que les quede muy, muy claro. Y vuelvo a repetir, este tipo de elementos, este tipo de empresas que se dedican a mucho desarrollo, llegan a unas conclusiones bastante exactas de proporciones y de ingredientes que lo ideal es respetarla. Bien, continuamos. Bien, volvemos entonces nuevamente a la misma situación. Les dije que íbamos a preparar 10 kilos. Ahí está. Ahora, volvemos nuevamente a nuestra pequeña operación. Convertimos en gramos. 10 kilos son 10.000 gramos. Le vamos a restar el 29% para saber cuál es la cantidad de agua. Y nuevamente a esos 10.000 Le restamos. Y nos daría como resultado que para esos 10 kilos el 29% de su peso sería 2.900 gramos en agua para esos 10 kilos, ¿correcto? Entonces vamos a pesar el agua. Y nos daría como resultado. Ahí tenemos 1.900. No nos ocupo pues toda la cantidad. Así que nos faltarían 1.000. Depende. 8.000. Perfecto. Ahí tendríamos más o menos La proporción de los 2.900 aproximadamente Entonces procedemos como siempre A realizar la mezcla Importantísimo tener en cuenta Que para esta segunda capa Ya no necesitamos mojar Lo que tenemos ahí Ya lo podemos aplicar directamente encima Porque tiene una humedad relativa El material que está Está seco al tacto Pero tiene algo de humedad Entonces no requerimos volver a humedad A humedecer la superficie A mojar la superficie Eso no se necesita En esta segunda aplicación No se necesita No se necesita No se necesita No se necesita Gracias por ver el video. 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 Volvemos a la misma marca. Estoy trabajando con MAPEI en este caso. Porque ahí conseguí todos los elementos que necesitaba. ¿Cierto? Bueno, en ese rango un poco menos en algunas partes a 18, a 17 mil. Estamos hablando de un promedio en dólares de unos, al cambio de peso colombiano, unos 5 dólares el paquete aproximadamente. Como siempre, en este caso es de color gris, como les digo, es de las gamas más económicas, pero es bastante bueno. Bueno, tiene unas instrucciones que debemos seguir bastante exactas. Nos dice que por cada saco de 25 kilos, esta es una presentación de 25 kilos, vamos a gastar entre 5.6 y 6.1 litros. Esa es la proporción más o menos de la mezcla y eso es lo que tratamos de respetar. Simplemente tomamos un recipiente, medimos 5.6 a 6.1 litros de agua y con eso vamos a tener la medida. Si lo quiere empezar como lo hicimos con el anterior proceso, se puede realizar. Claro que sí. La idea es estar dentro del rango lo más cercano posible, porque como les dije, estas empresas que invierten mucho en desarrollo, llegan a unas conclusiones de ingredientes bastante exactas. Entonces, lo ideal es que siempre, como recomendación, lean como mínimo las instrucciones, traten de utilizar elementos mecánicos para revolver. Yo sé que en Colombia la construcción no es muy valorizada, pero tenemos de alguna manera que tratar de solucionar el costo de herramientas. Entonces, no es muy valorizada con relación a otros países, según lo que veo, ¿cierto? Acá para comprar una herramienta nos cuesta, digamos, varios días. Necesitamos semanas o el mes para tratar de comprar una herramienta. Pero bueno, la idea es que tratemos de obtener cierto tipo de herramientas. Vamos a utilizar este pegamento, lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo la preparación y vamos con la instalación. ¡Vas a ver la preparación! ¡Suscríbete al canal! 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 pegamento se comporta bastante bien, aparte pues de que es un pegamento muy cremoso, muy suave. Así que bueno, aquí sube que hacer esta modificación. Vamos a hacer la apertura del nicho. Ya tengo un vídeo en el canal sobre cómo hacerlo, entonces no voy a pausar el vídeo ahí y les mostraré pues la continuidad del proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 continuamos bien aquí se me presenta también esta oportunidad para aclarar algo que es muy importante ustedes me vieron que yo instalé las reglas para montar nuestro revestimiento hacia arriba esas reglas yo en esta ocasión la perforé la pared y puse unos tornillos a las reglas yo no recomiendo hacer eso en este caso lo hice porque yo mismo fabrique el baño y sé exactamente dónde están las tuberías sé perfectamente por dónde las ubique entonces no corría riesgo de dañarlas normalmente cuando no conocen el baño no le pongan tornillos no le pongan puntillas asegúrenle de otra manera oprímalos con una madera háganlo de otra manera pero no perforen porque puede pasar por ahí una tubería como ya realicé las perforaciones entonces vamos a utilizar un adhesivo sí pero un adhesivo de buenas prestaciones en este caso yo estoy utilizando este ya está un poco viejito pero es que lo vengo utilizando para muchas cosas y sello 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 el punto si sello la partecita no es cierto eso me permite no romper el sello de impermeabilización eso me permite no romper el sello y conservar mi membrana perfectamente impermeable porque me gusta mucho este material y porque lo uso yo no lo conocía lo conocí hace muy poco muy muy poco este sí lo conocí hace muy poco muchas de las cosas y las he venido usando no sé si es que es nuevo en colombia pero básicamente funciona de maravilla en la humedad si usted tiene una canoa una canal que recibe agua estas aguas lluvias y tiene un pequeño agujero así esté mojada con esto lo sella y queda perfecto es excelente no es muy costoso y tiene una prestación maravillosa entonces se lo recomiendo yo sello todos estos agujeritos por acá tengo otro donde puse los tornillitos por acá tengo otro entonces lo sello y me queda mi segunda membrana perfectamente sellada y reparo estos pequeñísimos agujeros bien continuamos aquí entonces vamos con lo que es la parte de boquilla o fragua vamos a rellenar las juntas de las dilataciones en este caso esta es la boquilla que utilizo en este caso también estoy utilizando la marca MAPAY absolutamente recomendada no se van a defraudar con este tipo de material es excelente de verdad que sí tenemos viene en presentación de 5 kilos y de 2 kilos la carta de colores se las voy a poner para que vean la variedad de colores en este caso tengo blanco tengo gris Manhattan que es el que utilicé para el piso y tengo en este caso lo tenía al revés tengo gris cemento este es el que voy a utilizar para la pared más oscura importantísimo como siempre vamos a mirar muy pero muy bien las instrucciones para este caso que son 2 kilos vamos a utilizar de 0.65 a 0.7 litros un poco más de medio litro por esta cantidad no se excedan con no se excedan con la cantidad de agua porque van a arruinar la mezcla de las primeras cosas que van a notar bueno el empaque es genial de las primeras cosas que van a notar es que el material no se disuelve muy fácil con el agua sobre todo cuando lo hacemos de una manera manual sí bueno vamos a comenzar la preparación normalmente lo podemos hacer o pues básicamente lo recomendable es hacerlo mecánicamente sería pues como lo recomendable tener un elemento mecánico como el que tengo para la parte de los pegamentos pero en este caso lo voy a hacer manualmente para que vean lo que ocurre con el agua entonces recuerden tenerla pues como medida como listica yo más o menos ya tengo marcada la cantidad de agua así que pero quiero mostrarles lo que ocurre pues para que pronto no se asusten para que él no se mezcla muy fácil a primera de primera mano como hay que permitir que el agua el material vaya absorbiendo un poco el agua si lo hacemos con pues con un taladro lo hacemos con a baja revolución siempre con un aspa con un material pues obviamente se va a mezclar mucho más fácil pero fíjese que si lo voy moviendo suavemente él automáticamente se va mezclando mire fíjese como ya se va mezclando y va formando se va humedeciendo ahí se alcanza a notar si ahí pueden ver básicamente le falta agua yo tengo pues ya la marca realizada entonces ustedes midanlo muy muy bien listo es muy sensible al agua este tipo de materiales es extremadamente sensible al agua si lo están haciendo a cálculo porque conocemos perfectamente la consistencia tengan mucho cuidado porque es muy sensible al agua una cantidad de agua si se exceden en unas goticas inmediatamente se va a volver muy líquido es una lástima si uno no les pueda transmitir a través de la cámara lo que es la suavidad de esta pasta ¿sí? normalmente lleva un poquitico más de agua yo lo hago siempre las pruebas con lo mínimo que recomiendan y con lo máximo ¿sí? esta está más o menos en un punto intermedio ¿sí? es una pastica un poco más dura cuando le pongo la máxima cantidad de agua que recomiendan ellos sueltan un poco a mí en lo particular me gusta mucho esta consistencia ¿sí? me parece muy trabajable a mí en lo personal me gusta si es un poco más líquida pues también la usaría porque está dentro del límite del agua ¿listo? como les digo es una lástima que no les puedo pues como transmitir a través de la cámara no les puedo transmitir lo que es esta suavidad de materiales es excelente es que es como una especie de crema es algo para untar como una mayonesa es excelente ¿sí? entonces eso sería básicamente lo dejamos en reposo y vamos a comenzar la instalación la instalación ¿sí? 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 bien y aquí tenemos entonces ya nuestra tercera piel que corresponde a nuestro revestimiento hasta donde lo vayamos a realizar y esto es lo que correspondería básicamente a un trabajo pues con diferentes etapas que nos permiten una serie de capas que nos van a proteger perfectamente de la humedad ¿listo? ya les mostraré el baño ya terminado pero básicamente aquí concluiríamos con los materiales y el proceso constructivo de lo que íbamos a realizar continuamos muy bien dentro de lo que se considera una correcta ejecución sería en lo posible el uso de este elemento se conoce normalmente como brida sanitaria y lo que hace es al ubicarlo en este punto él entra ¿cierto? se atornilla al piso permite que nuestro sanitario encaje perfectamente en esta zona y evite que se nos desvíen los fluidos ¿no? si yo no lo ubico como en este caso por ejemplo perfectamente mi bocín o mi sanitario puede quedar levemente corrido e introducirse el agua por este sector entonces dentro de una correcta ejecución sería realizarlo con este elemento ¿sí? ubicamos este elemento es de esta manera se atornilla el piso se fija el sanitario en este punto entonces él queda totalmente sellado y apretado contra estos empaques y el agua de descarga no se nos va a ir hacia los lados esto sobre todo para los segundos pisos en el primer piso pues básicamente muy interesante tenerlo obviamente tiene un valor tiene un costo pero nos previene de las humedades en los pisos de abajo entonces es fundamental voy a realizar la instalación y ya iremos viendo las disculpas las disculpas y la instalación la instalación esta exposición Pietro se alcanza una vez perfectamente sobre los orificios? ¡Vamos! y 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 bien aquí entonces ya ven ustedes todo el proceso terminado sí ahí lo pueden ver solamente faltan algunos elementos pues ya de uso personal de pronto escoger el tipo de regadera y aquí pueden ver pues como todo el proceso de todos los elementos instalados y aquí vieron pues como instalé la silicona que me gusta mucho porque viene de todos los tonos tiene muchos colores también muy de acuerdo a las boquillas boquillas o fraguas bien eso era nuestro trabajo terminado y y y ahora el no poder realizar todos los pasos no quiere decir que eso sea pues una cosa gravísima Lo importante es que si se va a realizar apenas uno o dos pasos, hacerlos de la mejor manera. Son muchos los casos incluso en que la única membrana efectiva sería el revestimiento. Entonces recuerden hacerlo lo más a conciencia posible tratando de proteger esa humedad. ¿Por qué únicamente sería eso? De pronto porque el dueño o el propietario no quiere o ve irrelevante asumir unos costos para mejorar su construcción. Entonces a veces tenemos que depender de lo que la persona quiera pagar, lo que esté dispuesto a pagar. Entonces lo que tengamos que hacer, así sea un solo paso que sería como mínimo este revestimiento, hacerlo bien, muy bien. Eso es lo importante.